Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la república, aseguró que mantiene conversaciones telefónicas con la ex candidata independiente Margarita Zavala. Sin embargo, el abanderado de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano puntualizó que, hasta el momento, no hay confirmación de una reunión entre ambos. Tenemos comunicación y mucha de la gente que la apoya se está sumando de manera decidida a nuestro proyecto, afirmó Anaya. Asimismo, aseguró que los equipos estatales de la campaña de Margarita Zavala se están integrando a su proyecto y puso como ejemplo los grupos de Baja California, Morelos y Yucatán. De acuerdo con la visión de Anaya, quien subrayó que las puertas de su partido están abiertas para recibir a la esposa del expresidente Felipe Calderón, se trata de unir fuerzas para que le vaya bien a México. En octubre del 2017, Margarita Zavala notificó su renuncia al PAN al considerar que no había condiciones para competir por la candidatura del frente, ya que los espacios estaban secuestrados por Ricardo Anaya y a fin de forjarse como independiente. No voy a polemizar con Felipe Calderón, respondió Ricardo Anaya al tuit del expresidente en el que lo acuso de haber violentado los decretos políticos de Margarita Zavala y arrebatarle la candidatura presidencial por el PAN. Ricardo Anaya intentó hablar de igualdad de género este lunes en sus redes sociales, sin embargo fue criticado por su comentario, ya que fue tildado de machista por varias mujeres feministas. A mí no me cuentan que una mujer es la primera en levantarse y la última en irse a dormir. Yo lo vi siempre con mi mamá, crecí en una familia donde la igualdad siempre ha sido la norma, por eso un México justo con las mujeres es mi prioridad, escribió Anaya. Tras la publicación, decenas de mujeres cuestionaron al panista sobre la normalización de las tareas de la casa y sobre todo por el rol que la mujer mexicana ha desempeñado en el hogar. A estas críticas se sumó Felipe Calderón. Calderón pidió al candidato que preguntara a su madre si era correcto lo que le había hecho a Margarita Zavala, quien abandonó el partido argumentando desigualdad en la contienda interna del pan. Por eso abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del pan y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable en el pan y en el país. Pregúntale también a tu mamá si eso estuvo bien. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.